Yo soy de Villa General Belgrano, por ese lado, ahí arranqué con el atletismo en el colegio, arranqué con los turnos intercolegiales, los Juegos Cordobeses, que se llaman, intercolegiales, con un profe del colegio, profe de Educación Física, él fue el que me fue llevando a los turnos intercolegiales, después yo cuando me vine a estudiar a Río Cuarto, conseguí un entrenador acá, que es el que me entrena hoy, que se llama Walter Armoya, así que, bueno, desde ahí empecé a entrenar un poco más serio, porque por ahí en el colegio uno nunca se imagina, yo personalmente no sabía que existía, no sabía que había gente que entrenara solamente eso, para mí era como algo, yo en ese momento jugaba al rugby, y el atletismo era como, yo juego al rugby y sí, lanzo balas también, pero no sabía que había gente que se dedicara exclusivamente a eso, que dedicara tanto tiempo a entrenar, así que cuando vine acá, bueno, descubrí que eso sí existía y me puse con eso de lleno, y bueno, de a poquito fuimos mejorando y empareciendo distintos objetivos, todo esto lo fui combinando obviamente con la facultad, que en la facultad, bueno, hoy ya terminé de cursar, me quedan deshacerme de las últimas materias, pero bueno, esas últimas materias son las que me fueron quedando por el hecho este de, tuve que dejar un par de materias, o sea, o dejarlas libres o cursarlas en otro momento, para que me quede tiempo suficiente para entrenar, de esa forma me fui acomodando. ¿Cuáles son los nuevos objetivos? ¿Cuáles son estos objetivos a mediano plazo o a corto plazo que te estás trazando en tu carrera? Mientras intentaba lograr este objetivo que logré, las marcas en los entrenamientos fueron saliendo, y yo ya sabía que estaba para lanzar esto, lo único que quería era un torneo para consolidar esa marca, y que bueno, figure en los registros, que era lo que queríamos lograr. Pero mientras, o sea, en este proceso fui descubriendo que estamos para lanzar mucho más. Entonces, bueno, ahora el objetivo sería ya lograr alguna marca mínima, hoy ya es tarde, los equipos ya están conformados, me quedé atrás por nada, muy poquito, incluso son marcas que las estuve lanzando en los entrenamientos, pero bueno, no hay problema, no hay apuro. Así que yo creo que con los 18 metros, que me faltan 70 centímetros, ya podría lograr alguna marca mínima para los torneos del año que viene. Así que lo que quede del año, vamos a hacer el último empujoncito para ver cuánto más podemos mejorar, ver si podemos llegar a los 18 metros o un poquito más de lo que tenemos ahora, ya sería suficiente. Y bueno, vamos a ver el año que viene, hay un campeonato panamericano, hay un mundial en Italia, así que habría que ver cómo terminamos el año y ver qué tan cerca estamos realmente los objetivos y tratar de llegar.